Hola, soy James Archer del proyecto Sherlingo y quiero invitarte a que seas parte de este nuevo grupo que se está formando en nuestra oficina aquí en Denver para clases presenciales. Ven, aprende y practica inglés con hablantes nativos del inglés que deseen practicar contigo. Al mismo tiempo, ellos aprenderán español contigo. Hay muchos de nosotros que queremos mejorar el español. Estamos listos. Quedan pocas plazas, así que no dudes en contactarnos para obtener información y reservar tu cupo. Las clases empezarán pronto, así que date prisa. Haz amigos, diviértete y aprende con el mejor método para practicar inglés en Sherlingo. Nos vemos pronto. Chao.